RBB presenta diálogos con PPK Cañonazos de grueso calibre es lo que viene en la rotativa del aire porque ya está con nosotros como cada viernes Pedro Pablo Kuczynski Muy buenos días Pedro Pablo Bueno yo quisiera ser optimista y lleno de vida y de alegría pero la verdad es que no es... La realidad no facilita Pero Pablo bienvenido Muchas gracias Bueno yo diría empecemos por la marcha de los estudiantes que había también gente que no eran estudiantes ahí Estaba la CGTP con sus bases juveniles pero habían otras personas Y lamentablemente esto desembocó en violencia no se sabe muy bien quién Hay muchos policías heridos Todo esto es muy triste Ahora detrás de eso qué pasa realmente Lo que pasa es que en el Perú igual que en muchos países hay mucha gente joven sin un trabajo formal La mitad de los jóvenes que tienen trabajo son trabajos informales Hay mucho trabajo ocasional Entonces hay mucha frustración Y el Perú es el país más informal de los grandes de América El 74% de la gente que trabaja No tiene un trabajo formal Solo el 26% tienen un trabajo formal Incluyendo los que estamos aquí Pero eso es un porcentaje muy bajo Entonces todo eso se refleja en esta frustración Y evidentemente esta ley que cubre una fracción del mercado laboral No es la solución En todo caso independientemente del juicio que uno tenga sobre la ley Y después de la manifestación de ayer Pese a los excesos La idea de patear el debate hacia adelante No parece la mejor Porque es como si uno pretendiera que dejando pasar Mejor sería borrón y cuenta nueva Y hacer algo bien hecho Que fomente el trabajo Aliente a que las empresas contraten más gente Nosotros hemos propuesto todo un plan de formalización De las pequeñas empresas Bajar el IGB Bajar el impuesto Y hay un régimen para las pequeñas empresas Sí, hay Lo que pasa es que recauda muy poco el RUS Tenemos que buscar una nueva solución Evidentemente eso no se va a hacer de un día para otro Establecer un diálogo nacional sobre esto Ahora, yo pienso que el diálogo nacional realmente importante en este momento Es que pasa con la economía Que se está haciendo Que se puede hacer En el ascensor de mi edificio siempre muestran el precio del cobre El cobre es nuestra principal exportación seguida del oro Seguida de otros metales como el zinc y también la pesca que se está recuperando un poquito Ojalá Pero el precio del cobre ayer yo lo vi que estaba bajando a casi 2 dólares 50 la libra Hace 2 años estaba en 4 Entonces eso es como desangrar las exportaciones Y eso siempre tiene un efecto El ministro de Economía, Pedro Pablo, el día martes aquí En esta misma mesa de trabajo Anunció que justamente para tratar de revertir Y darle un nuevo impulso a la economía de nuestro país Se ha elaborado con Y hay en Proinversión una carpeta muy interesante de proyectos De gran inversión Sobre todo en diversas áreas Con asociaciones públicos privadas Yo creo que es una buena lista de proyectos Ahí hay por ejemplo muchos colegios, infraestructuras, hospitales, etc. Yo creo que todo eso es bueno Pero tenemos que pensar Cuál es el conjunto de las cosas que se necesitan Porque los proyectos toman tiempo Y deberíamos empezar Con los proyectos que ya se aprobaron Que ya se financiaron Por ejemplo la línea 2 del metro Que yo mismo he criticado su costo El ducto de gas al sur Tenemos en el SNIP Miles de proyectos ya aprobados pequeños Que no se están haciendo O sea yo diría que hay que ir en tres frentes Uno es los pequeños proyectos Que se pueden iniciar con cierta rapidez Y que están en todo el Perú Y tendría un efecto generalizado Dos, los grandes proyectos De los cuales ya varios han sido aprobados Por ejemplo el aeropuerto del Cusco Ya está licitado La segunda pista aquí en Jorge Chávez El puerto de Salaberry El puerto de Eten Pero tiene sentido ya que hablas de grandes proyectos Algo como la modernización de Talara Con el precio del crudo a menos de 50 dólares Pero eso es un proyecto bastante controversial De todas maneras algún día vamos a necesitar Arreglar la refinería A estos precios del petróleo La refinería simplemente no da Y además la exploración en el Perú Se va a caer precipitosamente Porque ya era bien débil Y a estos precios no va a haber gran Ahora, yo diría El tercer frente Es lo que Abusada y otros analistas Comentan siempre en el periódico Que es la permisología La permisología Que para los proyectos El Perú es el paraíso De la paralización burocrática Y a pesar de que El ministro anterior y este De economía Están tratando de De bajar toda la burocracia De los permisos Hasta ahora no se logra Y eso pues es grave Yo diría esos tres frentes Los pequeños proyectos Que se pueden movilizar rápidamente Los grandes que ya están aprobados Por ejemplo, un proyecto Que no es tan grande Pero que tendría un efecto económico Muy positivo Es arreglar la carretera central Bueno, está dentro de lo que ha anunciado El ministro Aun cuando el túnel trasandino todavía Bueno, eso va a tomar más tiempo Pero se pueden ir haciendo Arreglos de otro tipo Por mientras Pero yo quería Pedro Pablo A ver si nos aclarabas El porqué de esta caída En el crecimiento Durante el mes de noviembre Yo creo que lo que El crecimiento Es la suma del consumo Más la inversión Más el balance positivo Entre exportaciones e importaciones Cualquier cosita que se mueva ahí Y el crecimiento puede subir un montón O bajar un montón ¿Y qué es lo que se ha movido? Las exportaciones Están cayendo A pesar de que el dólar Pasó la barrera de los tres soles Y eso tendría que ser Un incentivo Un fomento a la exportación Yo creo que es un fomento A lo agroindustrial Lo que usa mano de obra Pero por ejemplo En las grandes minas El cobre a 2 dólares 50 No es bueno El oro se ha mantenido Después de haber caído fuertemente Hasta el 5 ha bajado La plata está en 16 dólares Me recuerda pues Mis tiempos en el Ministerio de Energía y Minas Cuando la plata estaba en 5 dólares Y tuvimos que crear el Fondo de Compensación Minera Para que las pequeñas y medianas empresas mineras No se fueran todas al tacho Y ahí hay nombres bien conocidos hoy Que hoy son grandes mineras como Volcan Bueno, en el año 81, 82 Empresas como esa estaban Realmente en la sala de emergencia del hospital Bueno, el presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde ha sido nombrado El banquero mundial por The Banker Una revista especializada Y ha decidido el BCR Reducir la tasa de referencia A 3.25 Para abaratar el crédito Como una manera de incentivar Eso es un pequeño incentivo Yo creo que son buenas medidas Felicito a Julio Velarde Por este premio Me parece excelente Yo creo que el Banco Central Ha hecho todo lo que se ha podido El problema es que Nuestro problema está por otro lado Las exportaciones caen También la situación política También La confianza que decae tanto Como la economía También tiene una influencia económica Claro Sí Ahora La verdad es que Yo no creo que ese es el factor central El factor central Es la debilidad De las exportaciones mineras ¿No? Y pesqueras Porque no se ha pescado en meses y meses Ahí no es tanto el precio Sino la falta de volumen Claro Porque como no se pesca El precio está por las nubes Está en más de 2 mil dólares La harina prime Y el resultado de eso Es que los grandes consumidores Que son la acuacultura en China Están usando pellets de soya En vez de pellets de harina de pescado Entonces tampoco es tan bueno Subir el precio tanto Porque ya la gente no usa ese producto ¿No? En fin Todo esto Yo diría lo de la pesca Se va a ir arreglando Acaban de cambiar un poco El tema de las 5 millas Eso va a ayudar El café va a mejorar El arroz está mejorando La agroexportación está creciendo Los malls se están construyendo Etcétera Todo eso es bueno Pero el elefante En la biblioteca Es el cobre y el oro Y eso Y las trabas burocráticas ¿No es cierto? Ahí también Ahí se han hecho esfuerzos Pero todavía no se ven Y los proyectitos Los proyectitos No son tantitos Pero hay muchos Lo pequeño es hermoso Decir un antiguo economista Schumacher Schumacher Small is beautiful Bueno hay que mantener El optimismo Pedro Pablo Estamos comenzando el año Así es Estamos comenzando el año Y lo que necesitamos Es un año De mejora Y llegar a las elecciones Del 16 Sin haber perdido El impulso Que ha tenido La economía peruana Desde el año 2012 Y sin tanto ruido político ¿No? Sobre todo Lo que está pasando En las redes sociales Es este Innombrable Ayer Transparencia Dio Una especie De decálogo De comportamiento En las redes sociales ¿Qué son Elementales Reglas de conducta Que deberían ser respetadas? No hay que insultar No hay que insultar Por supuesto que no Muy bien Bueno Siete de la mañana Con treinta minutos Hasta aquí La intervención De PPK En la rotatidad Del aire Diálogos con PPK De PPK De PPK De PPK Gracias.